En 1870, en la ciudad de Girona, María Gaitibau fundó el que sería más adelante el Instituto de Religiosas de San José de Girona. El Instituto recibió de la fundadora el carisma de transparentar el amor misericordioso de Jesús, intentando sembrar la paz aliviando el dolor, apostando por un mundo más humanizado, atendiendo al que sufre y al más desamparado de nuestra sociedad sin tener en cuenta su condición social, ideología o religión. La evolución del Instituto está marcada por su vocación asistencial, que hace que las hermanas acudan allí donde se las necesita. Hablar del Instituto de Religiosas de San José de Girona es hablar de María Gaitibau. En 1850, María se instala en Girona al servicio del doctor Ross. Ante el estado de abandono y sufrimiento de los enfermos, María Gaitibau comienza su misión de entrega al más desamparado enfermo y necesitado. Tras la muerte de María Gaitibau, acaecida el 18 de marzo de 1884, el Instituto cuenta ya con 15 comunidades en Girona y es así como empieza a fundar fuera de dicha ciudad. En 1915, el Instituto ya cuenta con más de 200 hermanas y 22 comunidades en Girona, Barcelona y Blanes. Después de la Primera Guerra Mundial, el Instituto había adquirido estabilidad y un gran número de vocaciones. Esto propició su extensión a tierras americanas y africanas. En las siguientes décadas continúa la creación de centros y el Instituto se extiende a Francia e Italia y cuenta hoy con 50 comunidades extendidas en 13 países. A través de la obra social, el Instituto se implica con las exigencias éticas de un mundo más justo y se esfuerza por promover proyectos humanitarios entre los más necesitados. En África, la falta de recursos, los conflictos bélicos y el bajo desarrollo de las coberturas sociales dejan desatendidas las necesidades más elementales de la gran mayoría de la población. Cuando nosotros llegamos, la dotación del centro, aparte de las camas, era una mesa de partos hecha de madera y que la cambiamos nosotras en cuanto pudimos, y una dotación de un microscopio que además, por adelantar, lo habían robado antes de llegar nosotras. Entonces tuvimos que comprar un microscopio para tener algo, para ayudarnos a hacer los diagnósticos de un paludismo o de unos gusanos intestinales. Yo me lo he planteado, pues cuando estás allá aprendes, tal vez recibes más de lo que das, porque el dar no consiste en hacerles casas ni en construir, sino en lo que des a la gente, el darte tú, escucharles, estar al lado de ellos, en lo bueno como en lo malo, aceptarles tal como son, quererles en una palabra, ¿no? A mí me lo propusieron porque yo ya me había propuesto como voluntaria para ir a Ruanda, que se fundó en el 79, y yo había acabado enfermería entonces. Entonces a Ruanda no pudo ser, pues por la cuestión del francés y eso en aquel momento, y cuando surgió esto, pues debieron pensar si esta se ofreció para Ruanda, a ver si pica para Guinea, y me lo propusieron, y dije que sí. Para mí, pues era joven, recién acabada la carrera, y bueno, pues era una cosa que me... No sé si me apetecía es la palabra, ¿no? Entraba dentro de mi sensibilidad el poder ir a ayudar a un país así, quizá no mediendo entonces mucho las consecuencias o lo que iba a pasar, ¿no? O impulsada por la gracia. También. Y hermana Elisa también, iba voluntaria, iba muy entusiasta, ella siempre es de un temperamento así, misional, y servidora pues fui mandada. Yo ya tenía una experiencia de América Latina y lo acepté perfectamente, o sea, con mucho gusto una vez que me lo mandaron. Yo creo que no eran conscientes ninguno de los españoles la situación, ni el gobierno, ni lo que daban por la televisión de la realidad que allí se vivía. Nos despertamos a las cinco de la mañana, ¡zim, bomba! Yo digo, si cae alguna aquí, pues no llego ninguna a la casa, pero te daba un poco de... O sea, sí, hombre, te encoge. No, cinco años de guerra es mucha guerra. Es mucha guerra. En América Latina, las desigualdades sociales y el distinto grado de desarrollo entre las grandes ciudades y la población rural producen situaciones de necesidad muy diversa que precisan servicios, a veces de ámbito europeo y, en otras ocasiones, más parecidos a las necesidades a cubrir en países con menor desarrollo. Yo les decía a las hermanas, ¿cómo es que esta gente vive tan pobremente aquí? Yo veía que los niños iban sin zapatos y yo les decía, ¿dónde tienes los zapatos? ¿Zapatos? La gente llega a pedir, por favor, fúrame, por favor, dame una pastilla. Allí no se compra una caja de pastillas. Allí me duele la cabeza, dame una pastilla. Y ahí hay tanta necesidad que cualquier cosa que hagas es muy bienvenida y la gente es muy agradecida. Entonces, la gratitud de la gente y su acogida es lo que te motiva para darte sin ningún problema. La verdad que se vive muy fraternalmente la comunidad porque hay necesidad. Y una de las cosas que a mí me ha convencido el Perú es que donde hay necesidad hay ese espacio para Dios. Las clínicas y geriátricos del instituto, además de autofinanciarse y ofrecer un servicio de asistencia integral, generan recursos que dan soporte a esta obra social. En Vic Maria, ni llenares. En Vic Maria, ni llenares. Vaig néixer el 1926 a Vilassado Mar, al carrer 970. Vivim en un clima de hogar. El personal ja coneix les necessitats d'un resident de l'altre. Hi ha molta relació del personal amb les famílies. Els dematins em desperten, faig una mica a la madra, llavors poso els peus a terra, em dutxo si en tinc ganes, i si no en tinc ganes no em dutxo, i ja està. Bueno, no, no està, no. La Míriam entrege el diari, llavors ens diu endavinalles, i quan acaben les endavinalles ens posem a pindar. Siempre hay que tratar de estar al lado de la persona. El lema nuestro es acompañamiento. Acompañamiento, pues, que se sienta bien. Porque la persona en la vida, hay quien te cuenta muchas cosas, muchas historias, muy luchadora, ha sido una vida muy trabajosa, muy difícil, muchas situaciones de sufrimiento, de dolor. Entonces, ahora lo que tienes que mirar en este acompañamiento es liberación de esta angustia, de este sufrimiento. Porque el dolor, ya no digo la palabra dolor, porque la palabra dolor se calma, te das un calmante y se puede quitar. Pero el sufrimiento humano hay que liberarlo. Entonces hay que buscar que esté calmada, que viva en paz, con serenidad, mitigar todo este sufrimiento. Eso es lo importante y eso es lo que procuramos en el acompañamiento. El voluntariado es algo que tiene que nacer de dentro. Uno no sabe por qué ni cómo, pero tiene que surgir de dentro. Y que las personas dentro tenemos una capacidad de bien que nos sospechamos. Entonces, en cuanto sacas un poquito, eso va creciendo. El vino de tan en tan baixo, pero no gaire, no. Es que yo a las tardes faig ganxet. M'agrada molt la labor, pujo dalt a la habitació, que m'agrada molt estar tranquil·la, i faig ganxet, i miro les plantetes que tinc al balcó, les rego. El menjar, que penses que a casa teva menjaries així, ni pensar-ho. Tots ens coneixem pel nom inclús de les famílies. Ja no diem el fill de, sinó el nom dels fills i dels nets, i això també fa que això sigui la gran família que diem nosaltres. De acuerdo con el lema del instituto, la vocación de todos los centros es evitar el dolor físico y psíquico de los ancianos y enfermos y la exclusión social de personas en situación de desamparo. El objetivo ha sido siempre aliviar el dolor y sembrar la paz allí donde hiciera falta y el instituto fuera llamado. La gente de Pedro es creativa, es alegre y es trabajadora. 50 veces diría que yo volvería, de verdad que sí. Y no puedo nombrarlo porque se me caen en la cruz. Yo sí, volvería con los ojos cerrados. Sí, sí, ahora mismo. Ahora mismo. No tiene palabras. Es una satisfacción tan grande de decir, bueno, estoy sirviendo para algo. Es un trato mucho más personal con el enfermo. He recibido mucho más de lo que he podido dar. Yo siempre digo, para mí fue un regalo llegar a María Gal. Una satisfacción que no se puede pagar con nada. Cariño, amor, entrega. Y a cambio que recibimos, pues prácticamente lo mismo. Porque vale la pena. Las hermanas nos han ayudado muchísimo. La gracia más grande que he recibido del instituto es ese destino. Nos acogieron como una más, como una más. Estuvimos muy bien, como si estuviéramos en casa. Trabajar con ilusión. Sí, estar en casa. Gracias. Gracias a Vera y Galena. Que merece la pena. Todos necesitamos unos de otros. Nos enriquecen. Para mí es un antes y un después en mi vida. ¡Felícula, ve la pena! Toda la pena. Vivir a Dios. C funcione, que derecha. ¡Felícula, ve la pena! Gracias.